Observando la realidad, vivimos en un continuo carrusel donde no queremos salir de nuestra zona de confort, trabajar, alimentarse, dormir y disfrutar de la tecnología que está presente desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a descansar. Muchos hemos perdido la capacidad de preguntarnos qué hay de más, cuál es el objetivo y la finalidad de estas repeticiones, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta de la fragilidad de la especie humana. Pensamos que nunca nos llegará ninguna sorpresa. La única sorpresa que deseamos es la material que nos toque la lotería. El materialismo y el consumismo son los lubricantes que necesitan nuestras vidas para continuar con lo que nos han inculcado, que la felicidad tiene su origen en la cantidad de cosas que poseemos. Los científicos buscan la manera de que nuestras vidas duren más tiempo. Recientemente en un congreso celebrado en España llamado Longevity World Forum o lo que es lo mismo Forum de la Longevidad Mundial, los científicos han llegado a la conclusión de que es posible modificar el modo de envejecer. Siempre mediante una actuación temprana y personalizada. Insisten mucho en que nuestra capacidad para alimentarnos correctamente y el hacer ejercicio físico aumentan nuestras probabilidades de durar más tiempo. Pero se ha visto en este congreso el primer caso experimental de la primera terapia génica. Liz Parrish, la paciente 0 de la primera terapia génica contra el envejecimiento. Lo cual no cuenta actualmente con la validez de ningún organismo científico internacional, pero es la primera vez que se actúa a nivel genético sobre la función del envejecimiento. También en este congreso se ha hablado de la inteligencia artificial y de usarla para obtener datos acerca del estado de salud de las personas. Con esta función feedback se puede generar la calidad que se necesita para tener una vida más larga. En líneas generales en este congreso se ha llegado a la conclusión de que la eterna juventud no es un objetivo realista, pero ya se empieza a tener acciones basadas en evidencias científicas que frenarían y retrasarían el envejecimiento. Pero como decíamos al principio, no nos damos cuenta de la fragilidad de nuestra especie frente a un universo en movimiento. Ahora ya hay algunos científicos que afirman saber cuándo va a impactar el asteroide Apophis. Como sabéis Apophis significa, en la mitología egipcia, las fuerzas maléficas que habitan en el Duat. El Duat es el inframundo o las tinieblas, en la mitología egipcia. Apophis era la encarnación del caos, así como la de la insurrección armada. Casualmente los científicos le han puesto este nombre, quizás efectivamente cause la destrucción de la humanidad. En concreto creen que Apophis, en su aproximación inicial sobre la Tierra, que será en abril de 2029, tendrá una posibilidad de impactar realmente contra la Tierra. Y esa posibilidad existe porque pasaría por la denominada cerradura gravitacional. Que como sabéis es una región muy precisa del espacio, de no más de 400 metros de diámetro, que tiene una especial significancia en la atracción gravitacional. Cuando llegue a ese punto pueden suceder dos cosas, que se precipite hacia nosotros o que continúe su trayectoria acercándose nuevamente en en abril de 2036. Así que, ya sea en el año 2029 o en el 2036, lo que sí es cierto es que tienen datos y estimaciones exactas de lo que va a ocurrir. Es decir, saben que afectará a la superficie de la Tierra con una energía que podrá alcanzar hasta unos 750 megatones de energía cinética. Al mismo tiempo se estima que podría afectar a 10 millones de personas, directamente acabando con sus vidas. Aún así, la comunidad científica no se pone de acuerdo en cuanto a la fecha del posible impacto. Algunos creen que incluso será en el 2068, pero todos concluyen que las aproximaciones más evidentes serán en el 2029 y en el 2036. En resumen, recapitulando datos, todos creen que este asteroide que fue descubierto en el año 2004 es uno de los más peligrosos que han encontrado los científicos. Tal es así que lo bautizaron como Apophis, la destrucción, y pasará en principio rozando nuestro planeta el próximo viernes 13 de abril de 2029. Hablamos de una mega roca cuyos cálculos son de una anchura de tres campos de fútbol y una masa de más de 46 millones de toneladas. Pasará a 35.000 kilómetros de la Tierra, lo que significa que es bastante peligroso y podría colisionar. Algunos ya apuntan a la zona del planeta donde podría caer, en el mar del norte, en el océano atlántico y también en la zona de Asia Central, pero son suposiciones no muy exactas. Aunque pienses que si se precipita en esta zona del planeta no te va a afectar, puede que no entiendas las implicaciones sociales, económicas y climáticas que tendrá este acontecimiento peligroso para la humanidad. Esperemos que puedan desviarlo con la tecnología actual, pero aún así piensan que puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque miles de pedazos pueden hacer estragos en mayores puntos del planeta. Recordar que por mucha tecnología que el hombre ponga de su lado, la fuerza de la naturaleza debe ser siempre respetada. Para terminar os hago una pregunta, ¿pensáis que este acontecimiento lo viviremos en nuestras vidas o será producto de la fantasía de los científicos? Y os lo pregunto porque este tipo de noticias se multiplican todos los días en los medios de comunicación, dando pie a la fábula o cuento popular, que viene el lobo, que viene el lobo. Como siempre os doy las gracias, comunidad de tiempo y cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. 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 Un saludo a todos.